Hola chicas y chicos y bienvenidos al noveno día de los chicmas, de estos blogmas de las Chic Litter Teens en Navidad. Para quienes no lo sepan, usualmente en YouTube se hacen unos videos en navidad que se llaman blogmas y eso significa un video o un blog por cada día desde el primero hasta el 24 de diciembre. Es un montón de trabajo, pero se disfruta también muchísimo y yo creo que lo más importante es que ustedes, vosotros, lo disfrutan un montón. Entonces hoy llegamos al noveno día y hoy quiero darles una guía de regalos de Gucci, porque claro, aquí estamos en Chic Litter Teens, ya saben que aquí hablamos de todas esas cositas de diseñador que nos gustan. Entonces yo quería dejarles un video de regalos de Gucci desde 40 dólares hasta 500. Normalmente todos están por debajo de 500, hay un bolso nada más que es de 1200, pero porque creo que vale muchísimo la pena. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar y así les sugiero estos regalitos que pueden ser para ti o para alguien que tú quieras mucho. Entonces por eso hay de todos los precios. Así que vamos allá. Voy a ponerme las gafas o lentes y a sacar mi laptop y vamos a empezar. Ok, el primer artículo que les quiero mostrar es este key pouch. Yo tengo el de Louis Vuitton, pero este me parece genial y tiene un precio muy bueno. ¿Por qué es genial el key pouch? Porque normalmente aquí caben las tarjetas, o sea, tu licencia y tu tarjeta de débito o de crédito y afuera en ese hook pones la llave y eso es lo que si tienes que salir, qué sé yo, como yo, a llevar a la niña al colegio o al mercado, al súper, lo que sea, solo agarras esto y ya está, no tienes que salir con todo el bolso y con lo demás. El precio está súper bien, es 330 dólares. Ya saben, en Europa siempre es mucho, es un poco menos. Si aquí cuesta 330 dólares, en Europa debe costar 260, 270 euros. Esa es mi primera sugerencia. Mi segunda sugerencia, creo que ya se lo he dicho, les dije también el año pasado, es la cosmetiquera de Gucci. Es una maravilla y cuesta 390 dólares. De verdad, es un regalo súper bonito y que sirve muchísimo. Tiene un detallito muy lindo colgando en un lado. Yo recomiendo este regalo un montón, me parece de los mejores que puedes tener. También es uno de los que tiene más precio, pero bueno, según sea para ti o sea para quien tú quieras. Luego quería hablarles de estas slides que están tan lindas. Me parecen tan delicadas con este canvas tradicional de Gucci y además estos detalles en rosa y en gold. Me parecen preciosas, cuestan 380 dólares y valen muchísimo la pena. Yo las tengo, yo tengo estas slides, no en este print, en otro porque las mías tienen como 4 años y las he usado hasta la saciedad. Son súper, súper cómodas. Luego quería mostrarles este iPhone case que además de ser un iPhone case, tiene un card holder. O sea, cuando se abre le puedes meter tarjetas, le puedes meter un poquito de efectivo y tu iPhone y lo cargas en una tira que se cuelga aquí. A mí me parece esto perfecto para la gente que trabaja con público y quiere llevar su teléfono siempre consigo. Esto lleva tu teléfono y tu identificación. Me parece un regalo perfecto. Me parece un artículo perfecto para ti si necesitas tener tu teléfono todo el tiempo a la mano y además puede llevar tus identificaciones contigo. Cuesta 530 dólares. Es de los regalitos más costosos que les estoy poniendo aquí, pero me parece que vale un montón la pena. De los regalos más económicos que podemos regalar está el card case o card holder que puede ser unisex y cuesta 280 dólares. Está en este print tradicional de Gucci y ya les digo, te sirve tanto para hombres como para mujeres y el precio está bastante bien. 280 y ya saben, además todo lo que compres en Gucci lo pidas online o lo compres en la tienda te va a venir perfectamente bien empacado y eso vas a quedar, mira, bellísimo para regalar, bellísimo. Luego les quería hablar de esta bufanda para mujeres que queda genial. La hay en muchos colores. Es un detalle súper bonito y para los estados que son más fríos pues es un regalo que va a venir muy bien. Cuesta 380 dólares y es de lana, así que te va a obligar bastante. También les dejo una opción para hombres de lana también. En estos colores tradicionales de Gucci, 455 dólares. Las bufandas las hay desde 350 hasta 500, 600, 700, depende de cómo la quieras y la verdad que la hay en casi todos los colores. Hay azul, hay negro, hay marrón, hay verde, o sea que puedes jugar mucho con estos regalos que te van a ir desde 380 hasta 455 o un poco más. Otro regalo unisex es la gorra. La gorra está tan, tan bonita. Cuesta 415 y ellos dicen que es una gorra de canvas de baseball. Está muy, muy bonita y ya les digo, es un regalo que sirve tanto para hombres como para mujeres. A mí me gusta muchísimo. Luego, si quieres un wallet compacto, que ya saben que yo siempre recomiendo el Victory Wallet, pero los wallets de Louis Vuitton todavía tienen mejor precio. Y esto es un monedero completo, que te va a caber en bolsos grandes y en bolsos pequeños. Vienen en varios colores. Yo les dejo este color porque a mí me encanta, me encanta este color que se llama Dusty Pink. Cuesta 490 dólares y es un monedero que tiene todas las funciones, así que te va a servir muchísimo. O cartera, perdón, en España la llaman cartera, yo es que la llamo monedero. Pero bueno, es donde guardas tus tarjetas, donde guardas tu dinero. Está súper, súper bonita. Después, de los regalos más económicos, miren esta pintura de labios, por favor. Es una edición especial de Navidad. Cuesta 40 dólares. Déjame comprobar. 42 dólares y está lindísimo. Yo me lo pedí. Me parecía que tener una edición especial de un labial de Gucci está súper lindo. Yo tengo labiales de MES, de Dior, ¿por qué no? De Chanel, ¿por qué no? Uno de Gucci. Me encantó este print. Me parece que es un detalle que queda lindo. Entonces va, la persona que tú se lo regales va a pensar, oye, esta persona piensa en mí con un detalle tan bonito. También lo hay de flores y de muchos otros prints, todos dorados, todos verdes. Este de flores también me parece un detalle súper bonito para regalarle a alguien que le tengas mucho cariño. 42 dólares igual. Así que ya ven, regalos desde 42 hasta... Y aquí voy con el último. Y es este bolso que yo quiero este bolso. Lo quiero comprar. Me parece perfecto para el día a día. Se llama el Gucci Nail Vintage Supreme Messenger Bat. Este es un bolso crossbody. La verdad que este bolso estaba hasta el año pasado en 980, creo. Ya subió a 1.200, pero es un bolso perfecto para el día a día. Me parece un entry level o para entrar a comprar cosas de Gucci. Un bolso perfecto. Se los recomiendo un montón, de verdad. Ya saben que los links de todo esto que les he dejado están abajo en la cajita de descripción. Ustedes abren la cajita donde dice el título y ahí abajo van a encontrar todos los links. No les niego. Yo preparo estos videos porque me parece que voy con los precios desde lo más bajo hasta un regalo que es un poquito más caro. Y yo llevo una pequeña comisión si ustedes compran con esos links que yo les dejo. Pero bueno, ustedes pueden ir a la tienda y comprarlo ahí o comprarlo, pedirlo así online. Ya les digo, siempre les va a venir súper bien preparado en ese packaging de Gucci de Navidad que van a quedar, miren. Así sea de 40 dólares o de 300 o de 400 o de 500 o si quieren regalar ese bolso tan bonito que por qué no se lo merecen. Y tiene un precio bueno para ser diseñador, para ser Gucci. Y les va a servir del día a día perfectamente. Así que bueno, corazones, espero que les haya gustado este Chicmas del día 9 con estos Chic Litter Gifts. Hasta mañana y ¡mua!